El Festival de la Voz Elena Cafarena fue instaurado hace 12 años por la Municipalidad de Iquique como una forma de darle a las mujeres iquiqueñas la posibilidad de demostrar sus capacidades artísticas especialmente en el mes que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Las inscripciones para participar ya están disponibles en la oficina de la mujer ubicada en el cuarto piso del edificio consistorial. La fase clasificatoria es la siguiente 12 de marzo Junta de Vecinos por una Nueva Esperanza 13 de marzo Sede de la Junta Vecinal José Miguel Carrera 14 de marzo Junta Vecinal Cariquima El día 15 se realizará en la Junta de Vecinos Manuel Castro Ramos El día 16 la selección se realizará en la Junta de Vecinos Reina Mar donde también participarán las mujeres de las caletas de nuestra comuna. Estamos partiendo con las inscripciones, ¿no es cierto? Tenemos la ficha de inscripción acá en la oficina nuestro horario de atención desde las 8 y media de la mañana hasta las 13 horas y también las señoras que no pueden inscribirse acá en la oficina se inscriben el mismo día en los sectores que hemos determinado para hacer este año el casting. En tanto, Estefanía Marcoleta entregó más información sobre este Festival de la Voz que recuerda a una iquiqueña que luchó por el derecho a voto de las mujeres chilenas. El 23 y el 24 es la final con una preselección y después la semifinalista y después la finalista. Cabe destacar que estamos en proceso de inscripciones para que todas las mujeres que sean dueñas de casa, amateurs, en este ámbito puedan inscribirse. Los requisitos para participar son tener entre 18 a 59 años, comprobar domicilio en Iquique, no ser profesional del canto, presentarse con una canción durante todo el festival, y ser acompañada hasta por dos personas. El jurado lo conformarán siete personas representantes del área artística de la ciudad.